Estamos con Pipo Barraza, bronce, para Chile en los Juegos Sudamericanos. ¿Cómo te sientes, Pipo? Estoy muy contento, Polo. Muchas gracias. ¿Satisfecho con el resultado? La verdad que sí. Hubiese deseado poder acercarme más a los argentinos y tratar de llegar al final, pero ya cuando llegamos al retorno, quedaba un kilómetro y medio y ya no tenía más. Empecé con el ácido láctico y sufrí todas las últimas vueltas. Intenté, intenté, intenté y no fui capaz. Yo tenía la esperanza de poder llegar los últimos 500 metros con ellos y ahí ya se le da máxima, pero yo mismo que me pusieron ya no era capaz de hacerlo. Y aguanté, yo creo que la distancia que nos sacaron no fue tanta. La que me sacaron y nada. ¿A qué le dedicas este bronce? A Chile, a la gente que me apoya, a Anita, al club, a todos los que me han ayudado en este proceso que ha sido, a mi papá, a mi familia, a toda la gente y a la gente que me han ayudado con con oficio, con todo. ¡Grande Pipo! ¡Eso! ¡Gritando ahí! ¡Gritando ahí todo! ¡Está acabo bien!